Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si Youtube no te avisa, pasate por el canal que habrá videos épicos Hola chicos como están, espero que estén bastante bien, yo les pongo trayendo un nuevo video Y pasan chicos, en esta ocasión les pongo trayendo nada más, sin nada menos que como hacer un asiento En Minecraft Pro Edition sin mods, sin nada, o sea la verdad es que está súper épico Pero bueno chicos, antes de todo les voy a comentar, de que no olviden dejar su like y suscribirse al canal Para que no se pierdan las próximas actualizaciones y novedades, así que no olviden dejar ahí su suscripción Y pues nada chicos, les vengo trayendo este truco, la verdad está súper padre chicos Si quieren que siga trayendo más videos de este estilo chicos, no olviden dejar su like Y vamos a tratar de llegar a muchísimos likes, si yo veo que llegamos a muchísimos likes Pues yo voy a traer un increíble truco, bastante épico Así que chicos, en esta ocasión les vengo trayendo este truco, espero que les guste Y pues nada, comenzamos Para construir esto solamente vamos a ocupar un letrero, vamos a ocupar escaleras Vamos a ocupar también un cerdito, una montura para cerdito Y también vamos a ocupar lo que voy diciendo, un bloque para construir En este caso yo agarre la piedra, pueden agarrar cualquier bloque, realmente no afecta en la estética Vamos a ocupar también el portal Allen, básicamente un bloquecito de portal Allen Vamos a ocupar también una poción de invisibilidad, vamos a ocupar una palanca Y vamos a ocupar un pistón Chicos, para esto vamos a romper un bloque en el suelo Después ahí vamos a poner lo que voy diciendo, el portal Y arriba del portal vamos a poner un cerdito Ok, ya tenemos esto así Ahora lo que vamos a hacer chicos, es rodear al cerdito Se puede decir, dejando un lugar chicos El cual va a ir dirigido a la silla Se puede decir, va a ir volteando hacia ese lugar Como pueden ver, así lo vamos a dejar más o menos Y ya hemos hecho esto chicos, ponemos las escaleras justamente Enfrente del cerdito Y vamos a lo que voy diciendo, poner un pistón Chicos, para poner el pistón lo tenemos que poner desde este lado Para que se ponga correctamente, pero tenemos que ponerlo cerquita A ver, a ver, a ver Es que, ahí está, perfecto Ok, ya está bien puesto Ahora lo que vamos a poner chicos, arriba del pistón Obviamente es una señal de energía para que pueda energizar al pistón Hemos hecho esto chicos Ahora vamos a romper esta zona chicos Vamos a romper todo lo que estaba rodeando el cerdito Que básicamente era para que el cerdito no saliera Y pues nada chicos, ya tenemos todo esto listo Ok, perfecto Ahora lo que vamos a ocupar chicos, es con cuidado chicos Agarrar las señales o los letreros Y con cuidado vamos a ponerlo por acá chicos Y ponemos acá este letrero chicos Para que le dé estética básicamente Ok, ponemos esto por acá también Y pues nada chicos, ya lo tenemos bien rodeado al cerdito Ahora lo que vamos a hacer chicos Es ponerle la montura chicos Nos tenemos que acercar un poquito al porquito Y le ponemos la montura Ok, ya tiene la montura puesta Ahora le ponemos lo que voy diciendo La poción de invisibilidad chicos Y bueno chicos, como pueden ver ya lo tenemos listo todo Nos vamos a acercar a lo que viene siendo esta persona Y pues nada, le damos ahí chicos Y ya nos vamos a subir automáticamente a la silla chicos Como pueden ver ya estamos sentados en la silla Y pues nada, ya solamente sería cuestión de ponernos en la siguiente persona A ver, vamos a ponerlo acá Le damos acá y le ponemos en tercera persona de enfrente Ok, como pueden ver chicos Ya estamos sentados en la silla Solamente nos acomodamos tantito Y listo chicos Estamos ahí en la silla sentados La verdad es que está súper épico chicos Espero que les haya gustado La verdad es un, es algo épico chicos Que pueden hacer en su Minecraft Edition No me digan que no está épico Que realmente está súper padre Y pues ustedes lo pueden implementar en su Minecraft Edition Espero que les haya gustado chicos No olviden dejar su like No olviden suscribirse al canal Si es el caso que no están suscritos chicos Los invito a suscribirse Es totalmente gratis Y al suscribirte vas a formar parte de esta increíble familia La Android Army Así que chicos, muchas gracias por todo Gracias por haber visto el video Y pues nada, no olvides dejar tu like Que se agradece bastante No olvides que si a un amigo le gustaría hacer esta construcción No olviden pasarle el video Para que así él forme parte también del Android Army Y todos sigamos creciendo Y sigamos siendo una comunidad mucho más grande Así que por nada chicos Espero que les haya gustado Yo me despido mucho y adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video